Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz jueves para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todas aquellas personas que a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Comité de Ganaderos busca la declaratoria de la calamidad pública por la muerte de las reces por la sequía que se presenta. 40.000 animales han muerto por causa del verano. Varias personas ayudaron a sacar a una vaca que se encontraba enterrada por la sequía en las sabanas de Arauca. Diputado radicará proyecto ante el Ministerio de Agricultura. Incendio forestal produjo el derribamiento de un árbol en Arauca. Habitantes denuncian que este incendio forestal completa varios días. Taxistas denuncian que el transporte ilegal del mototriciclo los tiene en la quiebra. Buscan que la Administración Municipal los ponga en cintura. Diputados citarán a control político al secretario de Planeación Departamental. Quieren conocer porcentaje de ejecución del Plan de Desarrollo. Mañana vence plazo para cancelar impuestos de industria y comercio con el 10% de descuento. A partir de abril no habrá descuentos. Universidad Cooperativa C de Arauca realizará el primer consejo de dirección regional. Esta actividad se hará en el mes de mayo. Y el Comité de Ganaderos del municipio de Arauca solicita a la Administración Municipal declarar calamidad pública por la muerte de reces debido a la sequía que se presenta. 40.000 animales han muerto en la capital araucana. El Comité de Ganaderos del municipio de Arauca busca que el alcalde de la capital araucana declare la calamidad pública debido a la gran cantidad de muertes de reces por la temporada de invierno y verano en el año anterior y el presente año. Estamos haciendo esa gestión porque veníamos hablando con un grupo de productores, con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y planteamos esta opción de pedirle apoyo al señor alcalde y erradicamos un oficio donde le estamos contando el momento que estamos viviendo y cómo es el comportamiento con el ganado bovino en la sabana por esta sequía tan intensa que llevamos una mortalidad muy alta, no solo por la sequía sino también porque venimos de un invierno muy alto, muy intenso, muy largo y las praderas están completamente arrasadas, secas y no hay comida para los animales. Entonces debido a esto le solicitamos al alcalde su apoyo. La presidenta del Comité de Ganaderos del municipio de Arauca aseguró que en estos momentos los ganaderos están viviendo una calamidad pública por la falta de alimentos para los animales. Le decíamos en el oficio la posibilidad de contemplar una calamidad pública, que se decretara una calamidad pública porque los ganaderos estábamos viviendo una verdadera calamidad por la mortalidad tan alta, por la escasez de alimentos de los animales que es la causa prioritaria de muerte y bueno, nuestro alcalde nos atendió precisamente, esta mañana hablé con él y vamos a tratar este tema el día de hoy. El balance que entregó la presidenta del Comité de Ganaderos son aproximadamente unas 40.000 reces muertas por el invierno y verano. Nosotros hemos tomado los datos incluyendo el ganado muerto desde el invierno porque no podíamos desconocer la afectación que tuvieron los ganaderos por el invierno severo del 2018, de finales del 2018 y anexamos todo lo que vamos a recontemplar alrededor de 40.000 reces en el municipio. Con todo lo que estamos en este momento recopilando información, por eso le hemos pedido a los ganaderos, si nos ha llegado, nos ha avisado y le seguimos diciendo a los ganaderos que vengan al comité, que nos traigan la información porque necesitamos estos soportes para que el señor alcalde pueda tomar una decisión. Necesitamos demostrarle con hechos, con registro fotográfico, con el dato del productor, qué animales se le han muerto en su finca, en su vereda. Entonces por eso es el llamado a los ganaderos para que nos ayuden a encontrar toda esta información. Con la muerte de todos estos animales se está presentando demasiadas pérdidas para los ganaderos. Para todos realmente, porque nosotros no solamente el ganado que se va a muerto, sino también la producción tan baja, no estamos produciendo leche, no podemos comercializar en este momento porque los ganados están en un estado corporal muy bajo, hay un enflaquecimiento general y pues no se puede vender ni pesado ni de ninguna forma. Entonces fíjate que la escasez de alimento nos ha llevado a comprar suplementación y esto pues también nos tiene que ya no aguantar por el costo tan alto de estos alimentos. Con el fenómeno natural que se está presentando, las administraciones y ganaderos deben de tomar algunas medidas. Las administraciones y los ganaderos efectivamente tenemos que cambiar nuestra manera de producir. Nosotros estamos ya con FEDEGAN trabajando para este año capacitar en lo que tiene que ver con la producción de alimentos, con el almacenamiento de alimentos, tenemos que guardar forraje definitivamente para el verano, para el verano próximo porque cada día este cambio climático va a ser muy fuerte. En la mañana se reunieron con el alcalde de Arauca y se programó una nueva reunión para los próximos días con el Consejo de Gestión de Riesgo Municipal. Y en la vía Cravo Norte un grupo de personas ayudaron a sacar esta vaca que se encontraba enterrada por la sequía de una laguna en la sabana del departamento. Diputado de Arauca busca erradicar proyecto ante el Ministerio de Agricultura. Esta fotografía le da la vuelta al mundo donde un grupo de personas buscan de sacar a una vaca que se encuentra enterrada debido a la sequía que se está presentando por el verano. El apunte básicamente va a reflexionar la realidad por la que atraviesan las sabanas del departamento de Arauca. Yo he tenido la fortuna año a año de visitarlas, de ir hasta Cravo Norte. Siempre me ha gustado compartir con la gente de la sabana y es triste mirar esta dura realidad. De hecho estamos trabajando de la mano con unos amigos de Norte de Santander quienes me hicieron llegar un proyecto que ya se ejecutó en algunos municipios de Norte de Santander y que aquí en la sabana sería lo fundamental para hacer unos brevederos que funcionen realmente y que puedan darle solución a esta circunstancia. Para el diputado del departamento de Arauca la sequía está causando dos golpes para los ganaderos del departamento. Es triste mirar como por esta sequía tan dura muere, se pierde, muere el ganado y muchos animales aquí en la sabana y eso implica dos cosas fundamentales, la pérdida pero también el golpe para el ganadero, para el productor, para quienes de una u otra manera con tanto esfuerzo tratan de sacar sus ganados adelante. Según el diputado, la vaca completaba aproximadamente tres días de estar enterrada en una laguna que se secó. Es una reflexión que nos tiene que llevar, es duro ir en la carretera y ver este animalito que lleva tres días promedio como pudimos indagar, lleva tres días enterrada, o sea físicamente, literalmente, o sea se secó el agua y quedó ella ahí porque tuvimos que escarbar para sacarle las patas por así y es triste pero es la realidad del día a día en el tema de la sabana. Por eso le decía, mire cómo es la vida, estamos trabajando ese tema, tenemos que sacar, es un proyecto que no lo podemos sacar solamente por el departamento, es un proyecto que está alrededor, como se ejecutó hoy alrededor de los 7, 8 mil millones de pesos que tendremos que presentarles al Ministerio a nivel nacional, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio Ambiente cómo nos pueden ayudar y cómo nos articulamos desde aquí, desde el departamento. Pero es para eso, porque es que es triste y pues hermano, gracias a Dios paramos y todos pudimos ayudar, contribuir, pero realmente es el dolor de verla morir de manera indignante y es el dolor de quienes íbamos en ese momento. El diputado del departamento de Arauca aseguró que de regreso del municipio de Cravo Norte encontraron unas 40 reces muertas por el verano. De para acá pudimos contabilizar casi 40 reces a orilla de la carretera muerta, sin la cantidad de reces que están hacia sabana abierta muerta. Entonces, esto tiene que llevarnos realmente a las corporaciones, Corporinoquia, hacerle un llamado como lo hemos hecho, ahí me escribían que si lo habíamos hecho, claro, usted lo sabe Carlos, aquí hemos citado, pero realmente se quedan cortos con el tema de operatividad. Por eso, cada uno tenemos que contribuir desde donde podemos. Nosotros estamos ya a puertas de erradicar el proyecto a nivel del ministerio. Esperamos que como se hizo nuevamente, como se hizo en Norte de Santander, pues aquí Comasvera lo necesitamos para tratar de medianamente apaciguar esta realidad. El proyecto que se está ejecutando en Norte de Santander será erradicado al Ministerio de Agricultura para beneficiar al departamento de Arauca para la temporada de verano. Y entre otras informaciones, un incendio forestal cerca al cementerio de Arauca causó el derribamiento de un árbol en plena vía que comunica al centro de la ciudad con el barrio Los Fundadores. Habitantes denuncian enfermedades respiratorias a causa del humo. Este árbol se vino a tierra porque las llamas de fuego consumieron el tallo del árbol por los incendios forestales que se están presentando cerca al cementerio municipal de Arauca. Desde hace cuatro días llevamos que no podemos dormir por ese humo. Lo que pasa es que hay un incendio, ayer hubo un incendio y yo llamé a la policía y la policía en ningún momento me dijo, no, llame a los bomberos. Los bomberos ayer se llamaron en la mañana, la comunidad llamó. Para este ciudadano del sector, donde se presenta hace varios días el incendio forestal, el cuerpo de bomberos apaga las llamas, pero horas más tarde vuelve y se prende el pasto. Cuando ellos vienen a apagar, ellos solo echan el agua y pagan, pero entonces ellos no miran que todavía queda humo, entonces en el humo se vuelve a prender la candela. El árbol que se cayó fue a causa de las llamas de fuego y obstaculizó toda la mañana la vía entre el centro de la capital araucana y el barrio Los Fundadores. Porque anoche estaba como a las nueve de la noche, eso estaba, que hervía de eso, hervía la llama. Y por medio de esas llamas hay mucho humo. Y también les pido a la comunidad que no prendan, no prendan ni tiranse colillas de cigarrillo, que por medio de eso es que hay mucho humo. Y esto trae problemas para la comunidad y para que todo para los niños. Por los incendios forestales, amanece una capa de humo en la capital de Arauca y que ya se están presentando enfermedades respiratorias en este sector del municipio. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inician la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en La Lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar. Porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. ¡Gracias! Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero Y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar O desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la gente y para la gente El concejal de Arauca, Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Y el gremio de los taxistas denunciaron el incremento de los motociciclos en el municipio de Arauca Que los está dejando en la quiebra Solicitan a la alcaldía ponerlos en cintura El gremio de los taxistas del municipio de Arauca se encuentran preocupados por el incremento de los motociciclos en la capital araucana Este nuevo sistema de transporte los está dejando en la quiebra Nosotros pues nos tiene bastante preocupados Y le hemos ya manifestado a las autoridades pues para que tomen las medidas pertinentes al respecto sobre estos Carrucheros o triciclos que esta modalidad nunca se había visto ni se había presentado acá en Arauca Porque la verdad es que ellos transitan como quien dice en contravía Se llevan al que sea por delante Nos han rayado varios taxis Entonces y aparte de eso pues andan armados Entonces ese es un problema ya social Y que si le pedimos al señor alcalde que tome las medidas Que haya que tomar para controlar este transporte que realmente pues nunca se había visto acá en Arauca Para el vocero de la mancha amarilla Este nuevo sistema de transporte puede ser más económico pero no seguro para el usuario Puede ser más económico o puede ser más alto Pero que seguridad le presta por ejemplo al usuario De que se le pierda una bolsa como ya se han venido presentando Se le pierda mercancía ¿Quién le responde? Entonces si nosotros le hacemos el llamado a los usuarios Es que utilice el transporte legalmente como los taxis, como las busetas Como si, no utilice transporte informal Con esta nueva modalidad los está afectando demasiado económicamente Tan intimidado tampoco porque estamos en nuestra tierra Pero si nos sentimos afectados económicamente Porque la verdad es que ellos están haciendo un transporte ilegal El gremio de los taxistas le han solicitado mediante derecho de petición A la administración municipal para que tome las respectivas medidas Nosotros ya hicimos un derecho de petición al señor alcalde A los señores de tránsito Para que tome las medidas La verdad es que ya no sabemos ni a quién ya nosotros llamar para que atienda esta problemática Que se está presentando acá en Arauca que nunca se había presentado Entonces si, el llamado es para que las autoridades tomen las medidas que hayan que tomar Porque esto más adelante se convierte en un problema el berraco Nosotros estamos reventados Los taxistas ya no estamos haciendo ni el diario Y la verdad es que nosotros estamos pagando una cantidad de impuestos Ahora estamos pagando lo de la seguridad social Y se nos aumenta cada día más las deudas Entonces si le hacemos el llamado para que las autoridades de tránsito Pues controlen esta problemática Los taxistas esperan que en los próximos días Las autoridades de tránsito del municipio de Arauca Controlen este nuevo sistema de transporte ilegal Y la asamblea de Arauca citará a secretario de planeación departamental Para conocer los avances del plan de desarrollo Diputados quieren conocer las inversiones por cada municipio del departamento de Arauca La asamblea departamental citará en los próximos días a control político A la secretaría de planeación departamental Para que dé a conocer en qué porcentaje ha avanzado el plan de desarrollo Tenemos una proposición que fue aplazada ayer El día miércoles y que el día jueves La vamos a votar Seguramente vamos a esperar el resultado Pero la idea es citar al secretario de planeación Y a su equipo de trabajo Para que nos cuente en qué va el desarrollo O la ejecución del plan de desarrollo Humanizando el desarrollo Para este periodo 2016-2019 Yo creo que esta es una oportunidad Que le estamos dando al gobierno departamental Para que por medio de la asamblea departamental Le cuente a las diferentes comunidades Cómo ha sido el cumplimiento de las metas de ese plan de desarrollo Qué se ha hecho en cada uno de los municipios Cuál ha sido la inversión Que se ha llevado a cada una de estas localidades Qué proyectos de impacto regional Se han ejecutado En el cual se puedan beneficiar más de uno o dos municipios El diputado de Arauca, Dumarabel Sánchez Dijo que Arauca necesita conocer Qué se ha invertido en cada uno de los municipios del departamento La idea es que el informe que nos traigan Sea un informe sencillo, asequible Y no de carácter técnico como el del año pasado El año pasado tuvimos un ejercicio Y la verdad es que fue un informe muy técnico El cual difícilmente podría entenderlo la gente de a pie Que quiere saber cuál ha sido la inversión En cada uno de los municipios Hay muchos comentarios De que todos los recursos se fueron para el pie de monte Que la zona de Sabana no fue beneficiada Eso es lo que queremos medir Es lo que queremos auscultar Para ver cuál ha sido el cumplimiento de esas metas En cada uno de los municipios del departamento Los diputados lo que quieren es que se entregue Un informe detallado de la inversión Que se ha hecho en los siete municipios Lo que queremos es concretamente Por decir algo, como usted cita Infraestructura Si la meta era pavimentar Por decir algo, 50 kilómetros de vías De esos 50 kilómetros de vías Cuántos kilómetros se pavimentaron O se aspira a pavimentar de aquí A final de este año Es lo mismo En el sector de educación Si la meta era mejorar 10 colegios O 10 instituciones educativas Pues ver de esas 10 Cuántas realmente se mejoraron En el sector de agricultura Si la meta era Mejorar X número de praderas Pues cuántas praderas O qué cantidad De beneficiarios Tuvimos en estos 3 o 4 años De gobierno Es eso Para que haya un informe sencillo Asequible Que la gente lo pueda entender La Secretaría de Planeación Departamental Debe entregar un balance Más detallado Y no técnico Ellos manejan unos indicadores Unas metas Y unos indicadores Que realmente A la comunidad En sí A la gente de a pie No le dice nada Porque son indicadores Muy difíciles Ininteligibles prácticamente Y lo que queremos es Que bajemos esa terminología A una terminología Más sencilla Más asequible Para que todos podamos Digerir Como facilitar La información Que nos van a dar La próxima semana Se conocerá Para cuándo será La citación Del Secretario De Planeación Departamental Para conocer El porcentaje De ejecución Del plan de desarrollo Humanizando el desarrollo Y una noticia De gran interés Para toda la comunidad Les informamos Que el último día Avil del mes de marzo Vence el plazo Del pago Del impuesto De industria Y comercio Con un descuento Del 10% De rebaja A partir del lunes Ya no habrá descuentos El 29 de marzo Del presente año Vence el plazo Para cancelar El impuesto De industria Y comercio En la alcaldía De Arauca Con un descuento Del 10% Nosotros Cuando el año pasado Modificamos el presupuesto Gracias a una solicitud Que hicieron los comerciantes El industria Y comercio Con descuento Del 10% Se dio plazo Hasta el último Día hábil Del mes de marzo Este año El último día hábil Del mes de marzo Cae el viernes 29 No podemos nosotros Aplazarlo Para el día hábil Siguiente Porque la norma No está así Dice el último día Hábil Del 10 de marzo Por lo tanto El vencimiento Es el próximo viernes Mañana Todos aquellos Que paguen Hasta el día De mañana Tienen derecho A un descuento En industria Y comercio Del 10% Hay que aprovecharlo El secretario De Hacienda Municipal Heriberto Villamizar Dijo que la tesorería Han llegado A cancelar Sus impuestos Hay mucha gente Que ha hecho ahorro Y aquellos Que han hecho ahorro Son los que han pagado Oportunamente Yo aspiro Que en esta situación De crisis También la gente Un ahorrito Del 10% En industria Y comercio Es muy beneficioso Para el bolsillo El funcionario Manifestó Que a partir Del mes de abril No habrá descuentos En el impuesto De industria Y comercio En industria Y comercio No hay descuento En predial Si hay descuento En predial Hasta el 29 Tenemos nosotros Descuento del 7 A partir de abril Y mayo Ya el descuento En impuesto Predial Es del 5 Pero en industria Y comercio Ya no hay descuento La administración Municipal Le hizo un llamado A las personas Para que se acerquen A cancelar Sus impuestos Con los respectivos Descuentos Industria y comercio Es un descuento Del 10% Sobre el valor Del impuesto Eso ahorra Eso en tiempos De crisis Es muy beneficioso Así como cuando Uno recurre A los almacenes Cuando hay Hay beneficios De descuento De rebajas Igualmente hay que Aprovecharlos En los impuestos Industria y comercio Aprovechémoslo Este viernes El día de mañana 29 Vence el plazo Entonces todavía Podemos nosotros Acercarnos aquí Cualquier duda Que tengan Frente a industria y comercio Con gusto Los funcionarios De la Secretaría De Hacienda Están dispuestos A hacerle las aclaraciones Correspondientes La alcaldía de Arauca Espera recaudar 10 mil millones de pesos Durante la vigencia 2019 En industria y comercio En industria y comercio Tenemos que recaudar Durante el año 10 mil millones de pesos Los vencimientos Normalmente Son cinco días Después del vencimiento De la declaración De renta Las personas naturales Terminan en octubre Es el último Pues no podíamos decir Ahorita el comportamiento Es el mejor Pero hay mucha gente Que sí Aprovecha Esas rebajas Esos descuentos Entonces hasta mañana Podemos hacer uso Del mismo El viernes 29 de marzo Vence el plazo Para el pago Del impuesto De industria y comercio Los invitamos A que no se desconecten De nuestra señal Vamos a una breve Pausa comercial Y en minutos Más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana Deporte con responsabilidad Deporte con disciplina Y deporte con compromiso Estos y muchos más Son los componentes Que tus hijos encontrarán En las escuelas De formación deportiva De confiar En fútbol mixto Voleibol Baloncesto Y microfútbol Con procesos metodológicos Para una vida saludable Y la incorporación De tus hijos A la práctica del deporte De manera progresiva En escenarios seguros Las escuelas De formación deportiva Son un programa De confiar Porque en confiar Sabemos lo que quieres Vigilado Supersubsidio El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte Del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Ahora usted puede ser nuestro reportero Con la sección Denuncia Ciudadana En su noticiero La Lupa Araucana Con tu teléfono celular Puedes grabar cualquier tipo de denuncia En su barrio O municipio del departamento de Arauca Y enviarlo al correo Noticiero La Lupa Araucana Arroba Gmail Punto com O al whatsapp 322 303 6950 Aquí te lo publicaremos Noticiero La Lupa Araucana El primer noticiero Del departamento de Arauca Inicia la carrera Por la gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías Y los siete consejos De cada municipio Conozcan sus hojas de vida aquí La política en la lupa Los criminales Suplantan su identidad Para cometer delitos Suplantan sitios web Para robarle su dinero Y buscan estafarlo De cualquier manera Ingrese siempre a sitios web Y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones Desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro Y sea muy responsable Reporte su caso En Adenunciar O desde su celular Al 122 Fiscalía General de la Nación Una fiscalía de la gente Por la gente Y para la gente Y la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Arauca Realizará el primer consejo De dirección regional En Arauca También darán a conocer La apertura de nuevas especializaciones Para esta región del país La Universidad Cooperativa de Colombia UCC de Arauca Viene adelantando Mejorar la calidad de educación En esta región del país La calidad será En todas las áreas Que tiene adscrita esta universidad La calidad es algo esencial Es un compromiso En que estamos Incluidos todos los campos De la universidad El hecho de que nosotros Estemos en unas regiones De aprendizaje Se han distinguido Regiones de aprendizaje Nosotros pertenecemos A la región oriente Esa región oriente Comprende Bucaramanga Paranca Bermeja Y Arauca Paranca Bermeja Es de los primeros centros O campus Que van a incursionar En esa acreditación Como sede Como campus Y eso implica Una serie de Factores diferenciales Que van a tener allí Y que nos lleva A nosotros Incursos en ellos El rector De la Universidad Cooperativa De Colombia Sede Arauca Anunció que el 23 de mayo Se realizará En esta capital El primer consejo De dirección regional Si Dios quiere Y esto es un anuncio Que le voy a hacer aquí Como primicia también El 23 de mayo Vamos a tener en Arauca El primer consejo De dirección regional Es decir Van a estar los tres directores Acá reunidos Con nosotros Proyectando actividades regionales Muchas cosas Que se tienen En uno de los centros En alguno de los centros De toda Colombia Pero también En este caso regional Pueden ser compartidas En todos los demás centros Y eso nos brinda Opciones inmensas En todas las áreas La universidad Es una sola La universidad Está en todas partes De Colombia En todos los Extremos De oriente Norte Sur y occidente Y eso nos brinda Como le digo Muchas oportunidades El viernes 29 de marzo Graduará 48 nuevos profesionales En esta región del país Y una vez también Este viernes Tenemos Grados En nuestra universidad Ustedes están Todos cordialmente invitados A compartir con nosotros Esa emoción Que es Graduar a nuevos Profesionales Aquí En su contexto familiar En su contexto socioeconómico Sin alejarse De su región De su familia Y su factor productivo 48 nuevos profesionales Para llegar a una suma De 1715 profesionales Graduados en Arauca Eso Para mí Es algo inmenso Es la universidad Y lo digo con toda modestia Pero con todo cariño Y orgullo Si se puede decir En ningún sentido Es la universidad Que llegó en el año 2000 Aquí en Arauca Y como lo decía Nuestro anterior rector Y la actual rectora Nuestro anterior rector El doctor César Augusto Pérez González Y la actual rectora La doctora Marisa Rondón La universidad vino a quedarse Vino a quedarse Y es la universidad de Arauca Algunos me decían Bueno, pero es que la universidad Fue fundada por Antioquia Por gente de Antioquia Pero la pregunta es ¿Quiénes laboramos En la sede de Arauca? Tenemos 50 funcionarios 80 profesores Es decir Una nómina de 150 personas Que somos de aquí de Arauca Que estamos ejerciendo Una labor de Arauca Y para Arauca Con un apoyo Inconmensurable Que es la dirección nacional Cuatro vicerectores Aquí nos acompaña la doctora Son cuatro vicerectores Vicerector académico Vicerector financiero Vicerector de desarrollo Y vicerectora de proyección Y unos directores nacionales Es decir Un apoyo de esta magnitud Pues nos garantiza Una estabilidad Y proyección Para el rector De esta universidad En Arauca Se ha intentado crear Nuevas universidades Pero han sido Impulsos fallidos La dificultad que hay Y eso no es ajeno Aquí en Arauca Se ha intentado Ya en varias oportunidades Crear nuevas universidades O traer nuevos programas Y la cosa no es muy sencilla Implica unas condiciones De calidad Que es el tema Que venimos hablando Esas condiciones De calidad Que ahorita mismo Están siendo Reconsideradas Y reevaluadas Por el Ministerio de Educación Para colocarlo en contexto Con el mundo Con todo Cómo ha evolucionado El mundo Y mire el orgullo Para nosotros también Nuestra rectora Hace parte De la comisión Permanente Con la Ministra De Educación Para analizar Esas condiciones De calidad Que van a surgir A la luz De un acuerdo Del Consejo Superior De Educación Del país También se anunció Unas nuevas especializaciones Que darán a conocer En los próximos días La Universidad Cooperativa De Colombia Sede Arauca Y hasta aquí Una emisión más De su noticiero La Lupa Araucana Los invitamos A que nuevamente Se conecten con nosotros A través de nuestras redes sociales Mañana viernes A las 6 y 30 pm Feliz noche para todos La Lupa Araucana La Lupa Araucana